¡Presisto! 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 Hola amigos de Canal F, mi nombre es Alejandro Flores, Head of Sales and Trade Marketing para Latinoamérica. Estamos aquí el día de hoy en Anato Colombia para poder hablarles de todo lo que traemos nuevo para ustedes. Traemos novedades como siempre en nuestros parques temáticos y Banyu Kingdom Theme Park tendrá ahora lo que es la nueva atracción del Tiana's Bayou Adventure, un paseo muy alocado por todo lo que es la bella ciudad de Nueva Orleans. Adicional a esto, también vamos a tener en Disney Cruise Line el nuevo barco Disney's Treasure, donde podremos tener una nueva aventura en búsqueda del tesoro del pirata del Capitán Carbone. Y bueno, también adicional a esto, siempre estamos innovando y siempre estamos buscando cosas nuevas que hacer. Recuerden que también ahora con las promociones que tenemos, pueden estar presentes y tuvimos una promoción de cuatro parques temáticos a un precio que pueden encontrar muy accesible para todos sus clientes y para ustedes. Así que, como siempre, no dejen de sintonizarnos, de vernos y agradezco a todos nuestros amigos de Canal F que nos siguen. Muchas gracias. Hasta luego. Hola amigos de Canal F, mi nombre es Carolyn Corrigan, directora de Leisure Travel para el Buró de Miami. ¿Cómo están? Les cuento que estamos aquí en Anato, una feria muy importante. Colombia es un mercado extremadamente importante para nosotros y hoy en día estamos con el evento aproximado de Copa América. En Copa América vamos a tener la final, también vamos a tener dos partidos en el Park Park Stadium y estamos muy orgullosos que la Copa América ha seleccionado nuestro destino para hacer la gran aventura de lo que es la final de Copa América. Más allá de Copa América, tenemos patrocinio de siete juegos de la Copa Mundial. Hace aproximadamente dos semanas, en dos semanas FIFA organizó todos los partidos de Estados Unidos y vamos a tener siete partidos incluyendo la final de la medalla de Robson. Así que estamos en Miami como destino a otro nivel, lo que son eventos deportivos. También contamos con mucha preparación para la Copa Mundial, no solamente en el Park Park Stadium, pero también van a inaugurarse múltiples de hoteles de alta gama, como el primer hotel de las Américas, de la Casa de Diseño Bulgari, va a entrar en Miami Beach. También Amán va a entrar en Miami Beach. Waterfall Storia va a estar en el Downtown de Miami y Baccarat va a estar en Brooklyn. Así que los esperamos a ustedes y al mundo para recibirnos con un gran abrazo y un cariño muy caluroso, como conocen desde Miami. Muchas gracias. Hola Fernando y bienvenidos. Gracias por tenerme aquí en el Canal F, aquí participando en la vitrina turística de Anato. Encantada de estar con ustedes en esta mañana y ofrecerles. Mi nombre es Ligia del Trump National Doral, un hotel muy lindo, un hotel de lujo, que está a 10 minutos del puerto de Miami, y somos un hotel para golfistas, para las familias, para la gente que quiere venir a pasar un momento agradable en la Florida. Una alternativa muy linda en estos momentos para todo lo que es el mundo de la Copa Mundial. Estamos viendo aquí hablar de mí, la Copa Mundial del Fútbol. Tenemos habitaciones que tienen un lujo increíble, muy lindo. Nosotros somos un hotel muy enfocado en el deporte, sobre todo en la parte de golf. Tenemos amenidades para el spa, para las familias, en la piscina, en la cabana, pueden rentar sus cabanas, actividades. Todo lo que ustedes quieran hacer en Miami, nosotros estamos al alcance de ustedes. Les podemos ofrecer alternativas, como ir a la playa, disfrutar conciertos, eventos. Y sobre todo en esta temporada, que está el fútbol, el fútbol de moda, también somos una buena alternativa. Hola amigos de Canal F, yo soy Iván Leal de Asis Car, somos una compañía de asistencia en viaje, tu aliado, tu compañía es dispensable para cuando te accidentes, te enfermes en el exterior, tengas una mano amiga, una mano profesional que te ayude a salir de ese imprevisto. Y puedas disfrutar tu viaje. Así es de que nos vemos en Asis Car cada vez que pienses en emprender un viaje nacional e internacional. Aquí te esperamos para que protejas tu viaje. Gracias y chao. Lo sabe el que meditamos, ¿sabe? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Canal F? Aquí Walfred Castro, del área de comunicación de Viva Aerobús, la aerolínea mexicana, que ya cumplimos más de dos años, dos años de haber llegado con nuestra primera ruta aquí a la ciudad de Bogotá. Y hoy me da mucho gusto compartirles que hoy tenemos cuatro rutas muy importantes conectando estas dos naciones hermanas. Hoy tenemos el vuelo directo desde la Ciudad de México, el vuelo directo desde Cancún y tenemos vuelo desde la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con dos frecuencias a la semana y también dos frecuencias a la semana ahora desde Monterrey, Nuevo León, esta gran ciudad industrial tan importante, la segunda ciudad más importante de México. Así que hoy con Monterrey, Guadalajara y Cancún son las ciudades más importantes de mi país que están conectando a Bogotá. De verdad, muy contentos por la confianza, esta oferta sigue creciendo. Tenemos un dato que compartir, son más de 540 mil los pasajeros que se han podido transportar a través de estas rutas desde que empezamos en octubre de 2021. Así que contentos con estos datos, con estos números y bueno, recuerden, Viverobús está aquí, sigue con ustedes y seguimos conectando estas dos grandes naciones. Muchas gracias. Hola amigos de Canal F, muchísimas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Nadia Bolaños, estoy en el stand de Oaxaca, en esta feria tan importante en Bogotá. Venimos a promocionar nuestro hermosísimo estado, que tiene destinos turísticos importantísimos como Puerto Escondido, Huatulco y la ciudad patrimonio, la ciudad de Oaxaca. Estos dos primeros destinos, Puerto Escondido y Huatulco, cuentan con unas playas paradisíacas que tienen que visitar. Y la ciudad de Oaxaca cuenta con un patrimonio cultural y gastronómico increíble. No se van a arrepentir de su viaje a Oaxaca, los esperamos. Así es, en Oaxaca pueden realizar la comunidad su perfecta cultura, gastronomía y diversión en la playa. Mi nombre es Estefan, represento la asociación de hoteles de Huatulco, que efectivamente se encuentra en el estado de Oaxaca, en el sur oeste del país, el abuso país México, donde tenemos las playas, 36 playas, es decir, más 36 días para recorrer todas las playas que tenemos. Todas las playas son diferentes. De hecho, ahí los locales podemos ver a qué playa fueron los turistas por la arena diferente de que traen los pies y de eso se trata de empujar los pies, sentir la arena reconectada con la naturaleza, comer rico y pasársela bien. Entonces, esta es una cordial invitación para que nos visiten cuanto antes y nos esperamos con los pasos adiós. Hola amigos de Canal F, ¿cómo están? Soy Rodrigo Ibarra, soy el director de promoción turística del estado de Querétaro en México. Y estamos aquí en Anato, esperándolos a que vengan a conocer Querétaro, que nos permitan mostrarles lo que tenemos para ustedes, que nos conozcan. Visítenos en México, tenemos pueblos mágicos, tenemos Patagonia Cultural de la Humanidad, tenemos Sierra, tenemos la Ruta del Arte Jesús y Nino, tenemos muchísimas cosas para ustedes. Nos esperamos pronto en Querétaro y muchas más gracias. Hola amigos de Canal F, yo soy Pablo Segura, director de marketing de Ultralíneas Aéreas. Y nada, estamos aquí en Anato otro año más, en el stand 28-19 para que nos vengan a visitar. Ultralíneas Aéreas, compañía de Aérea Española que vuela Bogotá, Cartagena, Madrid, entre frecuencias semanales y a partir del 1 de julio, cuatro frecuencias semanales. Así que bueno, les esperamos a bordo para que vayan a conocer Madrid. Un saludo. Hola amigos de Canal F, soy Diego Márquez, director del marketing del estado de Ceará, de la provincia de Ceará en Brasil, donde está ubicada la ciudad de Fortaleza, Jericuacuara, Canoa Quebrada, Las Sierras y bueno, muchas cosas que ver. Los invito a conocer el estado de Ceará. Estamos aquí en Anato, en el stand, de esta zona, para enseñar un poco de lo que tenemos allí de las artesanías, de la gastronomía y bueno, con mucha información de esta zona. Entonces, otra vez los invito a ir a Ceará a conocernos. Hola amigos de Canal F, yo soy Francisco Javier Andrés Pacheco, soy director general de la oficina de convenciones, congresos y eventos de Oaxaca y nos encargamos de recibirlos con los brazos abiertos en Oaxaca y gestionar todas las convenciones, congresos, reuniones y eventos que tiene el estado de Oaxaca. Alojamos cinco espacios emblemáticos de la ciudad, uno de ellos el jardineto botánico que es utilizado comúnmente para las bodas de destino y el centro cultural y de convenciones que aloja a las reuniones y también al turismo de Roma. Sin lugar a dudas, Oaxaca es el ombligo cultural hablando de México y Oaxaca lo tiene todo. Sean bienvenidos a la tierra, la tierra del mole, del mezcal y de la cultura gastronómica adicional de las 16 etnias que compartimos en el estado de Oaxaca. Oxe, Oxe Oaxaca se encarga principalmente de difundir, de transmitir el turismo de romance y el turismo de reuniones. Hola amigos de Canal F, mi nombre es Jessica García, soy la gente de la Asociación de Hoteles de Huatulco y pues estamos aquí felices de estar en Bogotá, en Colombia, porque Huatulco es una chimpa. Y queríamos traerles todo lo que tiene que ver con la hotelería dentro de nuestro maravilloso destino que es Huatulco, contamos con 24 propiedades, 24 socios comerciales dentro de la asociación que incluyen hoteles de categoría especial, local, cadena internacional, hoteles independientes, hoteles con servicio todo incluido, con no segundo incluido, también estén en la Inmazunte y en Zopolite, entonces es una gran opción para que vengan a visitarlos. Tenemos nueve playas, en Huatulco 36 maravillosas playas y nueve bahías y bueno, siempre va a tener un motivo por qué visitar Huatulco, es un lugar sustentable, estamos certificados como sustentables con AirCheck Master, además que somos un destino que tiene un clima maravilloso, 330 días al año son soleados, la temperatura del mar siempre más o menos anual 26 grados, así que podemos nadar todo el año independientemente si es invierno, verano o doño y bueno, pues además de que estamos en el estado maravilloso de Oaxaca, en donde no nada más somos solo playa, desde la parte de atrás tenemos una sierra maravillosa donde se hacen actividades increíbles, ecoaventura, turismo de aventura y todo lo que más puedan que nos vengan a Huatulco, los invitamos y espero vernos pronto por ahí. Hola amigos de Canal F, mi nombre es Stephanie Shigui, yo soy la fundadora de la empresa Ibiayo Travel, estamos acá en Anato promoviendo un Costa Rica para todas las personas, es la primera vez que Costa Rica como país coloca un stand en donde venimos varios empresarios a demostrar que Costa Rica es un destino sostenible, un destino amigable, un destino en donde los colombianos pueden disfrutar de las grandes maravillas en nuestro hermoso país, acá en mi empresa estamos promoviendo un Costa Rica para todos, un Costa Rica en donde trabajamos los objetivos de desarrollo sostenible, en donde todas las personas sin importar su condición pueden disfrutar en igualdad de condiciones, porque el turismo es un derecho para todas las personas, es lo que queremos invitarlos a que vengan a conocer en nuestro stand acá en Costa Rica. Hola amigos de Canal F, mi nombre es un buen viaje morroco. No, 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 no.